¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, creo que ya se puede decir El Madrid ha dicho hoy adiós a la Liga No ha sido capaz de ganar a un Atlético de Madrid que sinceramente no ha propuesto absolutamente nada Hemos jugado con uno más en casa más de media hora y hemos sido incapaces de tirar a puerta hasta el minuto 80 y algo que es cuando nos hemos decidido poner a jugar es cuando la plantilla ha considerado que era el momento de ponerse a jugar al fútbol y de intentar rematar a puerta, que al final es de lo que se trata y estoy muy enfadada, muy disgustada con el planteamiento que hemos tenido hoy con la actitud de muchos No entiendo, de verdad, no entiendo por qué sabiendo que te estás jugando la Liga por qué estás enfrentándote a un rival como la Leti hoy que insisto, no ha propuesto nada en casa Sabes que tienes que ganar, tienes uno más y no hemos tirado a puerta hasta casi el final del partido No lo puedo entender, de verdad A medio gas, sin ganas La mayoría sin ganas Por supuesto, salvo a alguno de ellos, por supuesto porque a Vinicius siempre tiene ganas siempre lo intenta, a veces acertará más otras veces acertará menos pero siempre está ahí dando la cara Asensio lo ha intentado es verdad que no le ha salido nada pero actitud mala no le he visto, sinceramente a Asensio no le he visto una actitud mala a Benzema hoy no le he visto le he visto un par de veces en la primera parte y luego ya está Kamabin ha hecho a Benissi cuando los han metido Modric también pero de verdad, en líneas generales la actitud en global la actitud del equipo en global no lo entiendo no puedo comprender como venimos de hacer una segunda parte como la que hicimos ante el Liverpool y llegar aquí que te estás jugando la vida en la liga y salir así como a esperar porque sabes que el gol al final va a llegar es la actitud de bueno, al final el gol llegará y van pasando los minutos van pasando los minutos te quedas con uno más te quedas con uno más con esa expulsión de Correa que por supuesto voy a comentar y dar mi opinión y no se ha notado ¿habéis notado que el Madrid había jugado con uno más durante más de media hora? porque yo no lo he notado parecía que seguíamos siendo 11 contra 11 luego encima el Atleti se pone por delante un resultado para mí completamente injusto porque la iniciativa es verdad que todo el partido la lleva el Madrid prácticamente todo el partido y ahí es cuando te das cuenta de que oye, vamos a apretar un poquito en cuanto hemos apretado un poquito nos hemos encerrado en su área ¿por qué no se hace esto desde el minuto 1? uno, desde el minuto 1 porque no sales así metes 3, 4 y luego te relajas si quieres pero no salgas relajado esperando que los goles te caigan del cielo de verdad estoy muy cabreada hoy muy cabreada creo que es un avión a la liga ya en toda regla creo que ya nada va a poder salvar este desastre mañana el Barça se enfrenta contra el Almería que está en descenso van a ganar ese partido y aunque no lo ganen el objetivo nuestro era no pinchar y sobre todo no pinchar por lo menos de aquí a un tiempo por lo menos mantenernos en la pelea de aquí a un tiempo llegar a la recta final con alguna opción con el pinchazo de hoy yo considero que se acabó ojalá me equivoque pero yo creo que no hay nada nada que hacer en la liga centrarnos en la Champions y centrarnos en la Copa porque la semana que viene hay partido contra el Barça a ver que Madrid nos encontramos a ver si es el Madrid de Champions o si es el Madrid de Liga porque desde luego son dos equipos completamente diferentes en fin vamos a comentar todo lo que ha sido este Madrid 1 al Eti 1 bueno pues empezamos en Madrid con Courtois en portería en defensa Carvajal Militao Rudiger y Nacho en el centro del campo Ceballos Cross y Valverde y arriba Asensio Benzema y Vinicius metía a Asensio en esa posición de extremo derecho bueno pues porque ya sabéis que Rodrigo está lesionado y ponía atrás a Fede Valverde en el centro del campo y he de decir que no es por ser ventajista pero el centro del campo no me ha entusiasmado especialmente o sea meter a Ceballos a Cross y a Valverde en un centro del campo donde no hay un pivote natural es verdad que no le ha salido mal del todo porque bueno pues si que hemos tenido el control del balón si que hemos tenido la posesión y no nos han creado especiales problemas atrás pero no me convencía mucho el centro del campo como digo el Madrid ha empezado dominando prácticamente el partido es verdad que en algunos tramos si que ha estado más disputado con bastante ritmo por cierto ya en los primeros minutos hemos tenido la primera polémica bueno hemos tenido yo no he tenido ninguna polémica pero bueno hay gente que considera que lo de Fede Valverde es mano es un balón que le rebota en el pie sube el balón y le dan la mano para mi no es absolutamente nada es una mano completamente involuntaria no creo que sea nada de nada pero bueno lo comento para que luego no me digáis que no comento eso y el primer disparo del Madrid llegaría al minuto 9 Asensio se atrevía a disparar como digo a mi la actitud de Asensio me ha gustado creo que lo he intentado muchísimo le he visto correr le he visto presionar es verdad que incluso en alguna ocasión le he visto correr un poco como un pollo sin cabeza que no sabía ni a dónde iba pero por lo menos tienes actitud por lo menos tienes ganas por lo menos le echas narices y sales al campo queriendo correr queriendo presionar queriendo chutar luego las cosas te saldrán mejor o peor pero yo sinceramente creo que Asensio y lo he intentado independientemente de que no le haya salido absolutamente nada luego tendría un remate Benzema en un centro de Milita y como digo aquí la iniciativa la llevaba el Madrid prácticamente durante toda la primera parte insisto el alete ha tenido alguna llegada es verdad que tenía la mala suerte de que se lesionaba Reinildo parece de bastante gravedad esperemos que no sea para mucho porque la verdad que ha sido bastante bueno pues bastante fastidiado en Camilla y a partir de aquí pues como digo toda la primera parte el Madrid con más llegadas con más iniciativa con más posición con más acercamiento pero sin que sea una cosa extraordinaria no sé si me explico o sea vosotros sabéis cuando el Madrid sale con hambre vale podemos decir que los primeros minutos hemos visto algún disparo algún intento de acercamiento Rudiger también ha disparado a puerta en esta primera parte ha tenido otro remate que se le ha ido fuera vale en la segunda parte no hemos visto absolutamente nada de esto estando con uno más es lo que no puedo entender vale lo que mi cabeza no procesa empezamos la segunda parte por supuesto necesitábamos una marcha más por supuesto lo que estábamos haciendo hasta ahora 11 contra 11 no servía de nada porque no estábamos haciendo realmente daño disparo de Asensu y disparo de Rudiger realmente no han sido ocasiones clarísimas de gol necesitábamos un poquito más de intensidad un poquito más de marcha un poquito más de hambre a la hora de buscar el gol ha habido un disparo de Griezmann es la primera ocasión que he contabilizado en esta segunda parte un disparo que se ha marchado bastante cerca del palo la verdad respondía Fede Valverde y aquí llegaba Ancelotti a meter de repente un triple cambio cambiaba todo el centro del campo entraban Modric, Chouameni y Kamavinga y se iban Cross, Ceballos y Asensio es decir adelantaba a Fede Valverde a esa posición de extremo y metería en ese centro del campo a Modric, Chouameni y Kamavinga para intentar cambiar algo supongo que para intentar filtrar más balones que le llegasen más balones a Benzema a Vinicius a Fede Valverde que hasta entonces tampoco estaba haciendo nada espectacular aquí llegaría la roja a Correa por una agresión a Rudiger no sé qué revuelo se ha formado para mí es una roja como un piano no sé cuál es la duda o sea es una agresión el árbitro lo califica como agresión es un codazo al pecho y se produce cuando el balón no está al juego o no está en momento de disputarse el balón en esa jugada es una agresión sin balón es decir no es que la agresión o el codazo se produzca por un forcejeo porque hay una disputa del balón el reglamento es bastante claro en ese sentido y cuando ese tipo de agresiones se produce cuando el balón no está cerca de ser disputado no está cerca de ser jugado no es producto de una jugada es una agresión y es roja y es más es más os voy a decir más todavía seguramente le caigan dos partidos porque es una agresión en la que no se está disputando el balón por lo tanto no sé cuál es la duda no sé cuál es la polémica he visto mucha polémica en redes hay a cada uno cada uno pone la polémica donde quiere he visto incluso a Simeone tratando de bueno justificar explicarle al cuarto árbitro que claro Rudiger mide 8 metros de alto y Correa mide 50 centímetros que cómo le va a agredir bueno pues estas cosas también pueden pasar puede ser que una persona bajita o más pequeña lesione bueno no lesione agreda a otra más grande en este caso es un cuadrado al pecho le han pillado y ya está no pasa nada es una roja y ya digo que seguramente le caigan dos partidos porque se produce fuera de la disputa del balón a partir de aquí Madrid tenía la oportunidad de echarse arriba ir a por todo uno más insisto no se ha notado que estuviésemos con uno más es que no se ha notado es que no se ha visto entraba aquí Álvaro por Nacho bueno aquí retrasábamos un poquito a Camavinga para que ocupara esa posición de lateral izquierdo y la verdad es que Álvaro pues se ha vuelto a salir ¿no? segundo partido jugado en Madrid me parece que es el segundo y segundo partido en el que se sale esos son ganas esa es actitud esa es hambre esa es la juventud divino tesoro que se nota muchísimo a veces ¿no? el gol del Atlético llegaría en el minuto 77 a balón parado un centro de Griezmann y Jiménez de cabeza marcaba ese 0-1 insisto para mí el Atlético tampoco es que estuviera haciendo méritos para ponerse por delante pero estas cosas también pueden pasar cuando dejas el partido abierto cuando dejas el partido al aire a ver qué pasa pues puede ocurrir que en una jugada a balón parado te marquen gol como ha sucedido entraban entonces las prisas los agobios el uff vamos a apretar porque claro ahora te acuerdas de que hay que ganar este partido y ahí es cuando se han puesto a jugar al fútbol cosa que es lo que de verdad no puedo entender entraba también Lucas Vázquez por Carvajal y aquí se han empezado a apretar muchísimo ha habido un disparo de Chouameni otro de Camavinga y el minuto 84 llegaría ese gol de Álvaro que remataba de cabeza a un córner un golazo me alegro muchísimo por él y al final bueno rescatas un punto evidentemente es un pinchazo no es un punto es un pinchazo y yo creo que es un adiós definitivo a la liga para mí lo es y bueno vamos a ver qué pasa mañana oye si mañana ganará Almería pues a lo mejor me veis aquí otra vez plantada y digo ojo que igual hay liga pero vamos hoy por hoy creo que el Basada lo tiene completamente hecho creo que se lo estamos dejando también bastante fácil o sea no aparte del mérito que tienen ellos por ganar todo lo que están ganando y tal pero es que el Madrid los partidos que tienen que ganar no los está ganando entonces bueno pues esto es lo que hay esto es mi percepción de lo que ha sido este partido y ahora como siempre quiero saber la vuestra qué os ha parecido a vosotros qué partido habéis visto vosotros a lo mejor habéis visto no sé más ganas más actitud otra cosa diferente no sé cualquier cosa dejádmela en los comentarios y por supuesto si creéis que hay liga todavía o no si creéis que esto ya se ha finiquitado y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente video un saludo Gracias.